Mientras tanto, en lo que ha sido considerada como la primera prueba de fuego de su administración ante un desastre natural ocurrido aquí en el país, el presidente Donald Trump anunció hoy que mañana visitará varias de las áreas afectadas por el huracán Harvey aquí en Texas. Esto al mismo tiempo que portavoces de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocida como FEMA por sus siglas en inglés, pronostican que tomará bastante tiempo el proceso de recuperación de los daños materiales causados por este huracán. Pero desde Washington, Fernando Pizarro nos tiene el reto de la historia. El presidente Trump alabó la respuesta de agencias federales y estatales en Texas y Louisiana y también la perseverancia de los residentes afectados por la histórica inundación. FEMA cuenta con 3 mil millones de dólares para responder a desastres, pero el gasto seguramente va a aumentar. Hay que tener en mente que este desastre todavía no pasa. Tuvimos un huracán de categoría 4. No se había visto esto desde el 2008, dejando mucha agua, mucha destrucción y devastación a su paso. Y continúa haciéndolo con mucha lluvia esta tormenta tropical que no ha terminado. Esperamos que sea una recuperación a muy largo plazo, muchos años para que pueda la ciudad de Houston recuperarse de esta inundación. El presidente Trump anunció que además de su visita a Texas este martes podría ir de nuevo a ese estado y a Louisiana el fin de semana y que sabe que será una recuperación costosa. Estamos lidiando con el Congreso y como saben será una situación muy cara, pero tenemos que cuidar a la gente en Texas y Louisiana. La solidaridad es importante, agrega FEMA. Le pedimos a todos también que las donaciones pueden servir mucho de una forma monetaria. Nosotros trabajamos con la Cruz Roja, pero pueden escoger a cualquier organización sin fin de lucro para poder ayudar y el dinero en efectivo. Una donación monetaria llega más rápido, más pronto y más efectivo. El público puede donar llamando a la Cruz Roja al número 1-800-842-2200. FEMA reitera que es más fácil hacer donaciones monetarias ya que cuando la gente envía alimentos u otras cosas toma tiempo y dinero poder distribuirlas a los más necesitados. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.